Te voy a contar lo siguiente, que tal vez sin duda usted sabe. Recuerda este propósito que un día preguntaron a Julio Caro Baroja por qué no escribía en El País. Y él dijo, hombre, no puedo escribir ahí porque escribe Umbral. Bueno, ¿y qué cosa? ¿No le gusta Umbral? No es que no me guste, sino que se trata de un idiota. Yo no puedo estar junto a un idiota. Ese es un rechazo particular. Por eso le digo yo... Marco Aurelio, si no quisiéramos relacionarnos con ningún idiota, no saldríamos a la calle. No tenemos más remedio. Los idiotas existen y no hay que matarlos, hay que dejarlos vivir. Y no tenemos más remedio que convivir con ellos. Es lícito que Caro Baroja no quiera escribir en el mismo periódico. Y es muy libre de hacerlo. Ahora bien, si va a otro periódico, se encontrará con otro idiota. ¿Seguro? No, pero lo que quiero decir es que el disgusto de Caro Baroja, en este caso recién expuesto, es el gusto de muchísima gente. Porque Umbral era muy leído. A eso me refiero. O sea, no es... Era muy leído. Claro. Igual que lo de Bailey también, ¿no? O sea, no es que no tengan lectoría. Sí, porque la gente lee más a los que están en el espectáculo que no a los que dicen cosas profundas. Y Caro Baroja diría cosas profundas y sería mucho menos leído que Umbral que decía Naderías. Gracias. Gracias.